Bueno, nos vamos al segundo 15, amigos. ¿Quién ganó el primero? Se los llevó el Gárgamel. Jueguen rápido, jueguen Gárgamel, dice Jairo Lanche. Jairo Herera. Centro largo por parte del Gárgamel y nos vamos al segundo 15. Cambio, amigos. Cambio, cambio para el equipo del Gárgamel. Alza voz, alza voz. ¿A qué apuestas en contra, enfermo? Ahí está nuevamente el Bava. Llegaba el Gárgamel con derecha. Servicio. Ahí estaba nuevamente. Servicio de la chicharra para el Dr. Bava. Llegaba Gárgamel, Moncho. Ya estaba el Moncho ahí. Voy a tener que entrar yo a servir. A servir aguas. Sí. Ahí está otra vez el chico tímido. Servicio del Moncho para el Gárgamel. La cruzaba la chicharra paradito. Bien ubicado. Servicio del Pepe. El Gárgamel con izquierda. Servicio del Moncho para el Gárgamel. La bombeaba. Se quedaba Pepe Vampiro. Ahí nada que hacer. El Dr. Bava se queda mirando con Pepe Vampiro. ¿Qué pasó? Dice. ¿Qué pasó? Decía ahí el Dr. Bava. Ahí estaba la chicharra. Servicio del Pepe. Cortita. El Gárgamel otra vez. El Moncho se quedaba ahí. El Gárgamel se metía. Parece que le complicaba. Ahí estaba el chico tímido. Servicio del Moncho. El Pepe. La va a pasar. La pasó con raqueta. Sorpresa. Ahí está otra vez el Gárgamel. Llegaba Pepe Vampiro. Servicio del Moncho. Para el Dr. Bava. Hacia arriba. Con dedos del Moncho. Servicio del Moncho. Servicio del Moncho para el Gárgamel. Lanzaba al medio. Ahí estaba la chicharra. La va a pasar el Pepe. La chicharra pasó. Que juegue. Dice. No le topa. Nuevamente. Se mueve. Se mueve. Hacia atrás. Ahí estaba Pepe. Servicio de la chicharra para el Dr. Bava. El Moncho. El Gárgamel. La pasaba. Llegaba el chico tímido. Servicio del Moncho para el Gárgamel. El Gárgamel se queda en la red. Gárgamel. Uno al cero el marcador. Punto para el Gárgamel. El Gárgamel tiene uno. Uno tiene el Bava. Uno al cero. En el marcador arriba el Dr. Bava. Llegaba el chico tímido de Pumasqui. Servicio de Moncho para el Gárgamel. Llegaba Chicharra. Servicio de Pepe para el Dr. Bava. Cortita. Llegaba el Gárgamel. ¿No? Ahí sí no llegaba el Gárgamel. Yo que tengo que ver ese partido de Checa frente a Pumasqui. Acá es que a mí me han pagado para que yo esté pautando. Yo voy a estar invitando que vayan a Yaruquía, que jueguen el partido de Pumasqui contra Checa. Dice como si a mí me estuvieran pidiendo. ¿Sí o no? Si vamos. El sábado. Ahí entonces sí vamos. Sí me han pagado ya. No que al Moncho le han pagado, pero a mí no me dan nada todavía. Usted se lo diga. Usted silencio. Ahí estaba la Chicharra. Servicio de Pepe. Ahí estaba el Dr. Bava. Llegaba Moncho Junior. Servicio del Chico Tímido. La pasaba. Atento el Bava. Ahí estaba otra vez Pepe para el Dr. Bava. Llegaba el Chico Tímido. Servicio del Moncho para el Gárgamel. Ahí estaba la Chicharra. Se lanzaba. Empezó a saltar ahí. La Chicharra empezó a lanzarse. Ahora sí. Ahí estaba Pepe Vampiro. Servicio de la Chicharra. Nuevamente el Dr. Bava. La cacheteaba. Aquí estoy yo. Dice Anderson. Servicio de Moncho para el Gárgamel. Ay, ay, ay. Pasen agüita. Ya no hay agua ni en el bar. El Gárgamel. Ahí estaba. Atento nuevamente. Servicio de Moncho para el Gárgamel. Ahí estaba otra vez Chicharra. Servicio de Pepe. El Bava. La cachetea. El Chico Tímido. Aquí estoy yo. Tranquilo. Marido tiene, dice. La cruzaba Chicharra. Se lanza. La pasa el esférico. Devuelve con raqueta Anderson. Otra vez Pepe Vampiro. Otra vez ahí Pepe Vampiro. La pasaba dos al cero. Tres. Cuatro al cero. Tres al cero. ¿Qué dice por acá? A ver. Mándeme bien la publicidad, por favor. Pero paralícele. Está paralizada. Ya. No está paralizada. La Copa del Rey, mis grandes amigos. Sábado 8 de julio. Canchas del ecuaboli. Chugulín. Oiga, ahora todos quieren ponerse las canchas con el nombre del Chu. Chuki, chugulín. Que chu, que chu, que chu, que chu. Ya vida. Así canta mi amigo el Máximo Escaleras. Canchas del ecuaboli. Chugulín. Sector Yarukí. Ahí está la base. Mil dólares, dice. De premio. Ah. Copa del Rey. El primer. El chequeo, dice. Choque de selecciones. Selección de Yarukí. Edu y su trío. Frente a quién. Ahí está. Frente al choque. A la selección de Checa. Bebé y su trío. Frente también la selección de Tumbaco. Down y versus su trío. También acompañado. Y el otro trío. Favide. Favide y su trío. Selección del Quinche. Ahí está Checa. El Quinche. Ahí está en la cancha de Chugulín. El día sábado. Amigos y amigas. Estamos ya contratados de Cobol y Fadelec para ir a transmitir ese campeonato de selecciones, amigos. Checa, Yarukí, Tumbaco. Ahí está nuevamente. Llegaba Pepe Vampiro. Servicio de la chicharra para el Dr. Bava. Llegaba Anderson. Servicio nuevamente de Moncho para el Gargamel. Ahí estaba el Dr. Bava. ¿Qué dijo el juez? ¿Qué juegue? Dijo el juez. Llegaba el chico tímido. Nuevamente Moncho para el Gargamel. Ya no llegaba Pepe Vampiro. Mis grandes amigos, no llegaba ahí a la bombeada por parte del Gargamel. Ya tomé su cosa. Ahí estaba, amigos y amigas. Dice, saludos para el enfermo del chavo que anda manteniendo a todo el mundo. Saludos, Chucky, desde la empresa Floral Pack en Carcelén Alto, cerca de la gente bonita. Ahí está la gente bonita. Gente bonita. Un espectador hoy día. Uno del público hoy día me dijo, ¿qué me están poniendo la etiqueta como gente bonita? Dijo al entrar. Dale papelito. No, no, no. ¿Qué mismo? Pueden ver rápido, oyes. Llegaba ahí el Gargamel. Nuevamente servicio del Moncho para el Gargamel. A una esquina. Llegaba la chicharra. Punto cambio. Uno al tres. Uno al tres. Mantiene el cambio el equipo del Gargamel. Uno al tres. Uno al tres. Se viene el chico tímido de Pomas que al bate. Ahí estaba la chicharra. Servicio de Pepe Vampiro para el doctor Bava. La bombeaba. Llega a ver Gargamel con derecha. Moncho para el Gargamel. La descabezaba. Qué grandes cabezas que le hacían ahí al doctor Bava. Punto mi amigo. Huaco, ponga el punto. Danilo. Danilo. Estoy todavía bien Willow. No hay en Willow. Ahí le voy a poner el cambio. Ahí estaba otra vez. Viene el Moncho para el Gargamel. El Gargamel hacia atrás. Pepe Vampiro. Cortita. Fallaba Pepe Vampiro. Fallaba Pepe Vampiro. La sacaba cortita. Punto. Más para el equipo del Gargamel. 3 a 3. Empate el partido. El equipo del Gargamel. 3 a 3. Segundo. 15 saludos para el poco hombre. Víctor Pantoja. Ahí está. Otro poco hombre. Dice. Saludos del Pastucito. Saludos. Saludos. Dice. Punto más. Llego. Dice. Llega. Le ha pedido el doctor Bava. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo los espectadores del juez? ¿Qué dijo? El chico tímido al bate. Ahí estaba la chicharra. Servicio de Pepe para el doctor Bava. El público. El coliseo enmudecido. Aquí en la cancha de Chucky. El Gargamel con derecha. Pepe Vampiro con izquierda. La chicharra la pasa. Ahí estaba el Moncho. Servicio de Anderson para el Gargamel. Llegaba la chicharra al medio. Ahí está otra vez Pepe Vampiro. El doctor Bava se lanzaba. Moncho Junior. Otra vez Anderson para el Gargamel. La descabezaba. Atento estaba Pepe Vampiro. Servicio para el doctor Bava. Anderson el chico tímido. Moncho para el Gargamel. Gargamel otra vez. La devolvía con izquierda. Llegaba el chico tímido. Otra vez para el Gargamel. Cruzaba. Llegaba con derecha la chicharra desde abajo. El doctor Bava la pasa nomás. Ahí estaba otra vez Moncho. Servicio de Gargamel. El chico tímido. La servía al Gargamel. La bombeaba. Atrás caía ese esférico. Atrás del doctor Bava. Nada que hacer el doctor Bava. Le está pasando un camión. Dicen por acá. ¿Cuánto mismo jugaron? Mil la base. Una salchipapa para el Huaco. Dice Mauri Sánchez. Ya por lo menos ellos se acuerdan del Huaco. El Huaco tiene hambre. Tiene hambre Huaco. No, 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 Chukita. Es manchonante el pandido. No tengo hambre. Quiero comerme a la ñaña de este. A la ñaña del Cheza quiere. El Huaco. ¿Quiere comerse a la ñaña del Cheza el Huaco? Tranquilícese, Huaco. No es sucia, mi hermana. No, pero es hip. El Huaco sí. No es sucia, mi hermana, pero el Huaco sí. Ahí donde lo ve el Huaco. Tiene unas buenas hembras ese Huaco. Ahí estaba nuevamente Monchito para el Gargamel. Cruzaba fácil, llegaba la chicharra. Pepe Vampiro para el Dr. Bava. Ya lo chequeó. Para las tres Marías. Qué gran chequeo del Dr. Bava. ¿Cuánto marca la pizarra? 4 a 4 el marcador empata. Segundo 15 partido. Se pone bueno, ya por comenten. Partidazo Chucky en este segundo 15. Viviendo, remomerando todita las voladas que se vio en el partido anterior. Moncho Junior destacando por las voladas. Al igual que Anderson. Lanzándose, botándose. En todo momento para lograr alcanzar la victoria de este segundo 15. De igual forma el Bava aplicando, inyectando, inyectando fuerte. El chequeo que lo caracteriza. De igual forma ahí estaban Pepe Vampiro y Chicharra. Demostrando el nivel que tienen ellos para lograr mantener este marcador. Ahí me parece que se enojaba un poquito el Bava con el Chicharra. Me parece que no le está ayudando en esas esquinas. Aún así, manteniendo un partido totalmente expectante para todo el público que se encuentra aquí en la cancha del Chucky. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y de igual forma síguenos en Tito. Seguimos contigo Chucky. ¿Quién ganó el primer 15? Se lo llevó el Gargamel. Por acá tenemos Capo Roberto. Saludos desde Roma para el Huaco. Saludos desde Roma para el Huaco. Amigos y amigas, le envían un saludo desde Roma, Italia para el Huaco. Salude, Huaco. ¿Qué pasó, Huaco? Salude. Es que me está dando un tequila, un tequila, un tequila, me está dando mi cuñado en esa. En esa me está dando un tequila. Para la venta, así le veo bonita a la ñaña. 5 al 4, el Baba arriba. El servicio del Moncho para el Gargamel al medio. Para las tres Marías, decía el Gargamel. Salude, Huaco, a la gente de Roma. Ahí está. Saludos, saludos. A ver, salude, Huaco. Gracias, mi amigo Campo de Belto. Gracias, mi amigo, por el saludo desde Roma. Gracias, mi amigo, gracias. Ahí estaba el Huaco. Ahí enviaba el saludo. ¿Qué dijo Diego? Decía el doctor Baba. ¿Qué dijo el juez? Llegó. 5 al 5. 5 al 4. Arriba el doctor Baba. El doctor Baba, cortita. Llegaba el Gargamel. No la sacaba el Gargamel. El Gargamel ahí, la soltada cortita por parte del doctor Baba. Gran muñeca del doctor Baba. Cambio. Ahí estaba otra vez el chico tímido para Moncho Junior, para el Gargamel. Llegaba ahí Pepe Vampiro. Servicio de la chicharra para el doctor Baba. Cortita. Dando indicaciones del chico tímido. Dando indicaciones al Moncho. Ándate a la soltada, dice. Ándate a la soltada, que yo te cuido la espalda. Punto más para el equipo del Baba. Seis al 4. Y se pone bueno el partido, mis grandes amigos. Si hay un tercero, es hasta morir, por si acaso. Ahí estaba la chicharra. Topaba con raqueta el doctor Baba. El doctor Baba la pasaba 7 al 4, 7 al 4, 7 al 4. El marcador se va alejando el doctor Baba, amigos. Se va alejando el doctor Baba en el marcador. El chico tímido. Servicio de Moncho para el doctor Baba. 8 al 4, y se alejó el doctor Baba. Y ahora sí, el coliseo enmudecido. El coliseo enmudecido, 8 al 4, el marcador. Ahí estaba el chico tímido. Servicio de Moncho para el Gargamel, el Gargamel. Ahí estaba Pepe Vampiro. Servicio de la chicharra para el doctor Baba. La bombeaba con derecha el Gargamel. Ahí estaba el Moncho para el Gargamel. Mala bola por parte del Gargamel, 9 al 4. 9 al 4, cuidado. Se va a complicar el segundo, 15. Y nos vamos, parece que vamos a tener un tercero, amigos y amigas. Cuidado. Cuidado, se vira la tortilla. Saludos para el rico Edu Ceballos. Hoy no, buenas noches. Ahí se lo cogió a Pepe Vampiro. Ahí se lo cogió a Pepe Vampiro. 4 al 9. Todavía no está dicho nada, amigos y amigas. Desde el 11 se le baja. Pregúntele a Jean Paul qué le pasó. 11, 6 me tenía y no pudo liquidar. Y así lo liquide yo. A Jean Paul, lo maté. Imagínense. Una más para el Camilo. Se lanzaba Pepe, la chicharra otra vez del Gargamel. Mala bola. Mala bola por parte del Dr. Bava. Punto, punto, punto. Otro cerveza. Otro cerveza de él. Chino. El chino. Una pa'l chino, ve. El chino. El chino. El chino. Bola, dice el juez. Ahí está Belgargamel. Servicio. Nuevamente. Ahí está Belgargamel. Llegaba el chico tímido. El Moncho la sacaba con raqueta. El Gargamel. Cortita. La sacaba. Al chino, al chino. Allá en el fondo, a la esquina. Está desde amarillo. Una, una. Lleva dos por ser caso. Ahí está otra vez. Se viene al bate el chico tímido de Pomazki. Cuando marca, cuando marca seis al nueve. El marcador. Acortando distancias del equipo del Gargamel. Ahí estaba la chicharra. Servicio de Pepe para el Dr. Bava. Llegaba con derecha el Gargamel. Nuevamente el Moncho para el Gargamel. ¡Bien! Punto siete, siete al nueve el marcador. Punto siete al nueve el marcador. Siete, 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 siete. Siete al nueve el marcador y el partido se pone bueno, amigos y amigas. Ahí es el marcador. Siete al nueve acortando distancias del Gargamel. Vamos, ahí dice. ¿Qué dijo el juez? Llego, dice el Dr. Bava. Pide, llego el Dr. Bava. El chico tímido al bate. Ahí está otra vez la chicharra. Servicio de Pepe Vampiro para el Dr. Bava. Nuevamente la muñeca. Ahí estaba el Gargamel. Se viene otra vez el Gargamel. La bombeaba. Llegaba el Dr. Bava. Servicio de la chicharra el Dr. Bava. Moncho se lanzaba. Moncho. Minuto pide el Dr. Bava, amigos y amigas. Gracias. 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 Quiero llevarse el segundo 15, intentando alcanzar al Dr. Bava. Dos puntos es la diferencia. Tres puntos necesita el Dr. Bava para llevarse el segundo 15 y poder ver un tercero. Nueve al siete el marcador. Se quedaba anteriormente, gárgamele en la red. Se quedó en la red. Ya. Gracias. Bola dice, no hay llego, dice Richard Recalde. Ahí estaba el chico tímido, servicio de Moncho para el gárgamele. Hacia atrás, lo metía muy adentro del esférico. Nuevamente el Dr. Bava. Ahí estaba Moncho, servicio del chico tímido para el gárgamele. Llegaba Pepe Vampiro, servicio de la chicharra. Otra vez el Dr. Bava. Diez punto, diez al siete. Diez al siete el marcador. El Dr. Bava, el bate. Once. Le sacó de bate. Le sacó de bate el Dr. Bava. Un descuido del gárgamele. Y se va a tres puntos del Dr. Bava. El gárgamele. Nuevamente Moncho para el gárgamele. Ahí estaba la chicharra. Servicio de Pepe para el Dr. Bava. Llegaba Moncho. Se lo lleva el Dr. Bava. El segundo 15, amigos y amigas. No, el segundo de la isla de allá. Una bola que complicaba ahí el gárgamele que se quedó en la red. Y le costó cuatro puntos esa quedada de la red del gárgamele. Le costó cuatro puntos, amigos y amigas, cuando tenía... No, tres puntos. Nueve al siete. Con esa quedada, miren.